En el serio, ¿dónde vivo? ¿Dónde me gana llevar? No me llames con el juez, que me dé la libertad Yo no tengo a dónde se va, a mi papá, a mi papá, a mi papá, a mi mamá Yo no tengo esta fe, ni tampoco me aceré En el serio, ¿dónde vivo? ¿Dónde me gana llevar? No me llames con el juez, que me dé la libertad Yo no tengo a dónde se va, a mi papá, a mi papá, a mi papá, a mi papá, a mi papá Yo no tengo esta fe, ni tampoco me aceré En el serio, ¿dónde vivo? ¿Dónde vivo? ¿Dónde deal complete? No me llames con el juez, que me dé la libertad Yo no me voy a pasar No me voy a pasar en la casa Yo no tengo esa fe Y tampoco me voy a pasar No 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 me voy a pasar Loco a ver más allá, yo no tengo esa fe, mi papá con la tele ¿Dónde en serio? ¿Dónde vivo? ¿Dónde me ganas de dar? No me llamo con el juez, que me ve la libertad, yo no llego a tu papá Loco a ver más allá, yo no tengo esa fe, mi papá con la tele Gracias por ver el video